Miren como batallé, encerraron a mi papá Yo solo me la rifé y me la tuve que buscar Hasta que me la encontré y me la hice de las mías En Culiacán, Trafica y se quepan las tortillas Hoy mi terreno pa' trabajar consiste de muchas millas Con mi palito ingresé, empecé a tempranar Todo marcha muy bien y lo fueron a matar Ya cuando el viejón se fue, se puso fe a la cosa Tuve que salirme hasta llegar a California Cada decisión ha resultado, ahora controlo mi zona No perdí el enfoque siempre con un ojo en blanco Y este blanco se hace verde llegando a Chicago Soy el chino y café soy, y la mano siempre doy Un Mercedes blanco por Ontario es donde yo estoy Bebe por el frío y güey, esta mesa mira un rayo Unas pastillitas, estos fueron los encargos De Culiacancito soy, soy el chino y el español Pa' los gringos y los negros también me dicen el bol El dinero hace un bien, pero allá vamos a hacer mal Por eso pa' protegerme pa' que una 45 Yo respeto al premio pa' ayudar a la familia Y el de este mirarte bien te tiene mucha envidia Marcas en mi cuerpo con sentido y un San Judas que me cuida Con el compo alegre al cien, un compañero leal Tuve bajas con ustedes, pero más las de ganar En las regas del que he estado me miran seguido Una güera bien montada en el deportivo El mayor de mis adoraciones son el Solívar y Evancito No perdí el enfoque siempre con un ojo a lo blanco Y este blanco se hace verde llegando a Chicago Soy el chino y jefe soy, y la mano siempre doy Un Mercedes blanco por Ontario es donde yo estoy Bebe por el frío y bien nomás se mira un rayo Unas pastillitas, estos fueron los encargos De Culiacancito soy, soy el chino y el español Pa' los gringos y los negros también me dicen el bol Sereno viejo Pares años tráficando, gracias a mi Dios me han tumbado Tal cancita cristalina de la blanquita, todo mal amor A ver, me ven tomando, yo nunca ando preocupado Controlo bien el mercado, se hace muy bien mi trabajo Pero en golpes de la aladía sigo moviendo, no me arranco La Kelina y Arizona, allá por Las Vegas y Chicago Por correo la mandamos, un avión baterrizando Un buen carro y un menclavo, carreterando y pasando Con un alcohol no me he dado, por las calles de ley fui criado Sinaloa es mi estado, por chica ni lo verán paseando Algo da, desaparezco, no se me hago, quede claro Por la fuente voy pasando, rumbo al día siempre mentado Pares años tráficando, gracias a mi Dios me han tumbado Tal cancita cristalina de la blanquita, todo mal amor A ver, me ven tomando, yo nunca ando preocupado Controlo bien el mercado, se hace muy bien mi trabajo Radicamos eso al centro, el negocio anda muy fuerte Esta zona controlamos, por los bancos manejamos Para ser exactos en cuadritos nos mandamos Comenzamos desde abajo, batallando, batallando Como la perreamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse a trocha de cabalos Porque hay muchos envidiosos que no quieren ver pa' abajo No se olvida de aquel día Cuando cayó el compa chino en la oficina lo agarraron Los azules lo rodearon, pues del dedo le pusieron Sabían dónde estaba el clamo En la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento, es un rap por la central Muy ajusto, chicoteado Una morra por un lado, pa'l desestrés Es muy enamorado ¡Vamos, Martín! ¡Buenos serenos, compadre! ¡Vamex! El blanco va llegando Guerrero Hueso Estado, San Luis de las Nomas, donde él fue criado Autopista 91 Autopista 91 En su X6, negocios están arreglando O tal vez en su cabrón lo verán paseando Compadre chino, compatino Váyanse arreglándonos, vemos el melayo Pa' de espabilarme un rato Me despido Una junta yo les pido Irradicamos el centro, viejo ¡Ceneros! ¡Ay! Eso compadre Un cover por ahí En los tilos como los cerebros Irradicamos Sur centro Ahí está ¿Vamos? ¿Vamos?